Me siento emocionada, muy contenta. Esto es un hecho histórico más allá de las palabras que todavía no hemos cobrado dimensión. Hace 10 meses era prácticamente una utopía pensar que esto pudiera ocurrir. Y para nosotros el personal de salud, la COVID-19 nos puso de rodillas y esto significa ponernos de pie. Con estas palabras, la emoción de los primeros en ser vacunados en el nuevo hospital de la ciudad de Río Cuarto. Un operativo de vacunación que comenzó con algunas demoras en nuestra ciudad, pero que se está dando en simultáneo en casi todas las ciudades del país. Los primeros son quienes le han puesto el cuerpo y el alma a la pandemia. Son los integrantes del personal médico de cada una de las instituciones médicas que han sido protagonistas de esta pandemia. Hoy en Telediario, los detalles, los testimonios, las imágenes y las historias de este día, el día en que comienza el fin de la pandemia.